Es hijo de puta de Ronaldo. ¿Qué es lo que te parece un poco? Maravilloso. ¿Qué es lo que más te gusta? Maravilloso, la definición. Otra de las cosas que yo le reconozco a Cristiano es que cuando el equipo lo necesita, está. Eso sí lo tiene. Eso sí lo tiene. Y ojo que después, después del flaco Cruyff, no hubo muchos jugadores que lo tenía. ¿Sí? No hubo. No, el flaco, el flaco, el flaco, el flaco, el flaco, cuando las papas quemaban. Ahí jugaba. Y este es lo mismo. Este es lo mismo. Este es Barca, ¿no? Ganaron a 0 en el Barcelona. Va al primero, va al primero. Uno a uno. Y la cero. La etiqueta con Ojo, Cristiano, el del Real Madrid. Empata el partido Cristiano Ronaldo que manda a silenciar al club.